Música Adoremos hermanos y hermanas Le damos la honra, la gloria y el alabanza al Señor Jesús Mismo de ayer, de hoy por todos los siglos Señor venimos con temor y temblor delante de tu presencia Padre Estamos aquí Señor con un solo propósito Y es de adorarte, de bendecirte, de glorificarte Padre en esta tarde Señor con el sacrificio Padre de mis hermanos de diferentes lugares Padre, hemos venido Padre celestial para estar en estos momentos primeramente contigo Señor Y bendecirte como tú te mereces Señor Y adorarte como tú te mereces Señor Jesús Usted dijo que en estos días iban a haber verdaderos adoradores Que lo iban a adorar en espíritu y en verdad Permite ser eso de quien te estaba dirigiendo la escritura Padre Permite crear una moscara Señor Y queremos orar por este recinto una vez más Padre Para que todo espíritu contrario salga en el nombre del Señor Jesucristo Y desde ahora Padre sea como un tabernáculo Señor Jesús Donde tu presencia se haga sentir Señor Donde tu presencia Padre nos puede inundar dentro de nuestros corazones Ayer lo consagramos, lo hemos mantenido dedicado Señor Para este encuentro de tu novia con usted Señor Jesús Para que nada impida que tu espíritu se derrame en medio de nosotros Y se pueda ir dentro de nosotros Señor Bendice los hermanos que ya habemos llegado Y ayuda a los que vendrán en camino Señor Jesús Guárdalo y cuídalo Señor de todo peligro, de todo mal Señor Padre para que se acoplen con los que ya estamos aquí Señor Que vengan clamando, orando, trayéndote a ti al presente Señor Sacándote de la historia porque nuestra fe lo hará Señor Nuestra fe te sacará de la historia y te traerá al presente Padre Porque queremos ver al Dios de Moisés Al Dios de Abraham, al Dios de Pablo Al Dios de Elías Señor Al Dios de Liceo Padre Al Dios de William Branham Señor Ese también es mi Dios y es el Dios de cada uno de nosotros Padre Celestial Oh, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza Que todos Señor nos dispongamos a adorarte, a bendecirte Porque nadie eres más grande que el otro Señor Sino que el único grande eres tú Señor Así que abrimos este servicio para tu honra, tu gloria En ese nombre que es por sobre todo nombre En el nombre glorioso del Señor Jesucristo Amén, amén, gloria al Señor Alabado sea tu nombre Bendito sea el nombre del Señor Dios les bendiga, mi hermanito, bienvenidos Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo Esperando que estos momentos sean gloriosos, sean maravillosos Y que sean inolvidables para cada uno de nosotros, amén En la simplicidad o en la grandeza como Dios se manifieste Pero Él se va a manifestar, amén Y nosotros vamos a hacer que Él se manifieste Porque nuestra fe, nuestra necesidad de ver a Dios Es que Él se hará presente, amén Cuando lo creemos con todo nuestro corazón Así que hermanos, vamos a comenzar Alabando el nombre del Señor Jesucristo Ir creando una atmósfera mientras los demás van llegando Hermanos vienen viajando Y que la honra y la gloria del Señor nos sean parando, amén Gloria del Señor Hacia ti Completa adoración Jesús El Señor Jesucristo Y lo está en mi Todo mi corazón änder Te adoraré, te adoraré, ton plena adoración. Te alabaré, te adoraré, ton plena adoración. Hacia ti, reta adoración. Puedes sentir todo mi corazón. Mire lo que dice ahora. Te adoraré, te adoraré, ton plena adoración. Te adoraré, te adoraré, ton plena adoración. Amén. Nuestra propia atmósfera. Amén. Gloria al Señor. Amén. Expresémosle alabanza a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Todos clamando, orando. Aleluya. Adoraremos. Amén. Damos nuestras vidas a sus pies. Vemos, que es lo más grande para ti. Aleluya. Jesús, te agradecemos, elevamos el corazón. Dios, es a ti a quien amamos y adoramos. Dios, tenemos, con nuestras vidas a sus pies, mire que hermoso, hermano, una oración. Dios, tenemos, que es lo más grande para ti. Jesús, te agradecemos, elevamos el corazón. Dígalo del alma, es a ti a quien amamos. Eso por ahí va mejor y adoramos. Demos, damos nuestras vidas a sus pies. Ese es nuestro clamor, Señor. Demos, que es lo más grande para ti. Jesús, te agradecemos, elevamos el corazón. Jesús, es a ti a quien amamos y adoramos. Jesús, te agradecemos. Jesús, te agradecemos. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Amén, adorándote a ti, Señor. No hay otro Dios a quien adorar, Padre. Tú eres nuestro único Dios verdadero, Padre. Oye, Israel, Jehová, tu Dios uno es. Y eso le decimos amén nosotros, Señor Jesús. Para nosotros hay un solo Dios y ese es usted, Señor. Y a ese queremos adorar, a ese queremos bendecir. Todo nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, lo traemos como un olor. Y ojalá sea grato y agradable delante de tu presencia. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor Jesús. Así que, Padre, aquí estamos para adorarte y bendecirte, Señor Jesús. Porque tú eres el grande, tú eres el maravilloso, Señor. Oh, te damos a ti la honra, la gloria, Señor Jesús. Sigue te bendiciéndonos, sigue te permitiendo entrar en esa presencia gloriosa. Señor, que nada nos saque fuera, ni el lugar, ni nada de lo que nuestros ojitos naturales pudieran ver, Señor. Sino que lo sobrenatural tome el control y el dominio de cada uno. Que todo el cansancio, el calor y todo lo que hemos pasado quede en segundo plano, Padre. Y usted tomará su lugar en esta tarde, Señor. Y esta es la fiesta para nosotros, Señor. Oh, como dice la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. Si estas fiestas son buenas, ¿cómo va a ser aquella gloriosa fiesta que nos espera? Aleluya, 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 gloria. Sigamos bendiciendo, sigamos adorándole, hermano y hermana. Oh, gloria, todos juntos, Reumén, Maldivia, Osorno, Lanco. Todos creyentes amándote, Señor Jesús. Y esperando las movidas tuyas, Padre Celestial. Y creyendo que usted va a levantar una novia poderosa en este sur de Chile, Señor Jesús. Porque el Dios de muchos es el Dios de pocos, Señor Jesús. Así que te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Mientras te adoramos, ayuda a acoplar nuestras voces, a acoplar nuestra fe. De darnos cuenta que solo somos uno en Cristo el Señor. Gracias. Cantemos la siguiente, hermano y hermana. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Piensa en su gracia, gloria al Señor. ¡Miren qué hermoso! Piensa en su amor, sin igual, grande como el cielo azul. De inmenso es su infinito amor, grande y maravilloso amor. De como el cielo azul es de inmenso es su infinito amor, grande y maravilloso amor. Piensa en su gracia, oh, qué glorioso hermano y hermana, oh, qué glorioso amor, qué gloriosa manifestación. Aleluya, gloria al Señor. Grande como el cielo azul, grande como el cielo azul. Y de inmenso es su infinito amor, grande y maravilloso amor. De como el cielo azul, tú es su infinito amor, grande y maravilloso amor. Su amor, su amor, piensa en su gracia, piensa en su gracia, piensa en su amor. Y de inmenso es su gracia, piensa en su gracia, piensa en su gracia, piensa en su gracia. Y de inmenso es su gracia, piensa en 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 su gracia. Amor, grande y maravilloso amor, amén, amén, aleluya, gloria, gloria a Dios, amén, ese amor nos tiene juntos, amén, ese amor nos ha permitido dejar nuestra casita, nuestra comodidad de venir a reunirnos, amén, compañeros de batalla viejo y nuevo, le damos la honra y le damos la bienvenida a todos en el nombre glorioso de Jesucristo, amén, siéntase como en casa, adore como en casa, amén, bienvenido, reumén, amén, un aplauso al Señor por reumén, amén, gloria, por esos creyentes que se están parando, están creyendo la palabra, oh, que ese aplauso siga por los creyentes de Valdivia que se han mantenido por la gracia del Señor, amén, Osorno que está también con nosotros, amén, le damos la honra y la gloria, nuestro hermano de Santiago, amén, y mañana se nos acoplan los hermanos de Puquiñe, amén, que están abriéndose a esta revelación gloriosa y maravillosa, amén, le damos la honra y la gloria al Señor, amén, ¿están contentos? vale la pena juntarnos, vale la pena venir, vale la pena gastar en el pasaje, yo creo que vale la pena todo esfuerzo, amén, de podernos juntar estas pequeñas manadas y cobrar ánimo y fuerza de que no estamos solos, amén, ¿cuántos lo creen así? sino que somos un grupo amoroso, amén, y esperamos que este año sea el año de nosotros, el año de la novia, el año de todas las promesas que Dios tiene para con nosotros, amén, tomen asiento mis hermanitos, mientras vamos entrando en confianza y uniendo nuestros clamores, amén, para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, amén, y queremos que nos salude, amén, irnos dando la oportunidad a los hermanos para que tomen su porción, amén, de saber que nadie es más grande que el otro, sino que hemos sentido tener este compañerismo, ya que tiempito atrás esperábamos a los jóvenes de Carrascal que iban a venir a visitarnos, no se les dio, pero anhelábamos el poder estar juntos, amén, adorar, juntarnos, amén, juntar nuestra fe, amén, porque cada uno de nosotros tenemos una fe, amén, y es en su palabra, y cuando cada uno de nosotros nos juntamos, la columna de fuego se junta también, amén, ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen que usted tiene una parte de la columna de fuego? Amén, y cuando se junta con la otra y la otra, esa columna se empieza a formar, amén, así que aquí hay de cinco lugarcitos, así que le damos la honra y la gloria al Señor, amén, así que vamos a saludar a nuestro hermano, amén, Sergio Parra de Osorno, para que nos salude, y Dios le sea bendiciendo en sus palabras, y que la honra y la gloria del Señor se pueda expresar, amén, mi hermanito pase por aquí, y que la honra y la gloria del Señor nos ayude, compañeros de batalla, para la honra y la gloria, recuerde que estamos creando la atmósfera, para lo que viene después, que es lo principal, que es la palabra del Señor, amén, amén, damos las gracias al Señor hermano, por esta preciosa oportunidad, el privilegio de poder estar en su casa de oración, no hay nada más glorioso, más maravilloso hermano que estar, donde están aquellos que son redimidos por Dios, elegidos por Dios, traídos por Dios, y un día de estos hermano, Dios ha prometido que Él los va a manifestar, amén, su palabra se va a hacer clara, se va a hacer manifiesta, porque va a ser la Biblia caminando, ¿cuántos creemos en esas promesas hermano? Amén, no las va a manifestar usted, Dios las va a manifestar, en usted, en usted, en cada uno de nosotros hermano, es algo maravilloso, que son promesas de Dios, que Él las está regando hermano, a través de cada culto, cada esfuerzo suyo, cada vez que usted cree a Dios, y hace un esfuerzo, y Dios le está revelando esto, esto se va ampliando, la visión va creciendo, y esa consagración hermano, Dios la va colocando en esta novia, amén, así que yo quería leer una porción hermano, de una escritura, más bien dicho, una cita, que hay, si usted me permite, porque es importante ver hermano, donde está nuestra posición, de lo que nosotros somos como seres humanos, y también de la posición que Dios nos ha dado en Cristo, amén, si usted me lo permite hermano, quiero poder leer esta porción de esta cita maravillosa, a mí me dio mucha bendición hermano, el poder leerla, cuando Dios me permitió poder escudriñar esto, dice, dice esta escritura, está en la edad de Esmirna, en los, en las siete edades de la iglesia, dice, antes de concluir en la, en la página hermano 156, párrafo 183, dice, antes de concluir este asunto, sé que hay una pregunta en su mente, usted quiere saber si yo creo en la doctrina de la preexistencia, yo no creo en la doctrina de los mormones, de la preexistencia de las almas, como tampoco creo en reencarnación, o la transmigración de las almas, tenga cuidado y vea esto, no es la persona, la que viene eternamente predestinada por Dios, es la palabra o simiente que está ahí adentro, amén, esa es la que está recibiendo la bendición de Dios, hermano, no somos nosotros, gloria al Señor, es esa simiente predestinada ahí adentro, que Dios puso, allá muy atrás, que no podemos entenderlo, entonces a veces nos bloqueamos hermano, por causa de que miramos nuestra humanidad, miramos, el enemigo no hace mirar nuestras fallas, no hace mirar nuestros problemas, no hace mirar hermano, nuestras debilidades, pero Dios, en su gracia y misericordia, hermano, Él va a terminar esa obra, y en eso estamos confiando, en la obra de Dios, con esta novia amada, ¿cuánto lo creemos hermano? Entonces, es maravilloso poder ver hermano, de que Dios nos hace ver, que nosotros, nosotros como seres humanos, en realidad hermano, tenemos que mirar hacia atrás, y ver que de donde Dios nos sacó, no éramos nada, pero para Dios hacer algo hermano, con nosotros, Dios tiene promesa, y es este mensaje maravilloso, que el mundo entero, toda religión hermano, las ha rechazado, nuestro ser amado, la han rechazado, pero eso tiene un lugar, tiene un tiempo hermano, y Dios está esperando, que esta novia se pare en su lugar, para traer aquella heredad nuestra, aquellos que están hermano, en estas promesas también, donde están sus seres amados, donde están los nuestros, donde está la simiente que falta, entonces Dios está esperando hermano, que cada uno de nosotros, pueda tomar su posición, pueda tomar su lugar, pueda esperar, que Dios va a cumplir, toda promesa, que Él no ha hecho, porque para eso, Él nos ha llamado hermano, para cumplir esta promesa, no en aquellos hermano, en aquellos que están rechazando, grandes iglesias, grandes denominaciones, grandes hombres, hombres por cierto hermano, que muchas veces, son mejores que nosotros, pero Dios no miró eso, Dios lo miró a usted, me miró a mí, somos nada hermano, y reconocemos, somos nada, pero Dios, en esta nada hermano, Dios puso algo, amén, Él puso algo maravilloso hermano, y eso es lo que la palabra de Dios, está regando, está hermano, manifestando, está haciendo crecer ahí adentro, una fe genuina, real, verdadera, y es maravilloso hermano, como Dios lo hace, y eso lo hace solamente, su palabra, y esa palabra, tiene que ser revelada, amén, y cuando Dios la revela, cuando nosotros, podemos morir, porque tiene que haber muerte, hermano, tiene que haber, una matanza en nosotros, en la medida que nosotros, vamos muriendo, la revelación de Dios, va creciendo, gloria al Señor, esa es la verdad, tiene que ir creciendo, porque esto es revelación, a usted no lo ayuda, ningún ministro, ningún predicador, no hay iglesia grande, ni chica, tiene que ser Dios, amén, y en eso, en eso nos gozamos hermano, que no es el hombre, que lo llamó, es Dios, que lo llamó, gloria al Señor, alabado sea su nombre, bendecimos a Dios, por esto, gloria, al nombre del Señor, así que damos las gracias, al Señor, por esta misericordia, yo quiero agradecer, al Señor hermano, porque él nos honra, como honrado, a mi hermano Abraham, a mi hermano Carlos, a mi hermano, aquí, de Reumén, y a mi hermano, de Pusquiñe, y de todos los lugares, por aquí, y como Dios, ha tomado, a su siervo, a nuestro pastor Flores, para poder hermano, extender esto, con un sacrificio, con un esfuerzo, de todas las formas, ha habido un esfuerzo, mancomunado, de todos los ministros, en todo lugar, para que esta palabra, pueda ir siendo regada, en todo lugar, y que toda simiente, predestinada de Dios, hermano, no es predestinada, sino elegida por Dios, porque la predestinación, hermano, existe solamente esa palabra, cuando Dios, vio quien iba a ser, el que iba a recibirle, el que le iba a creer, el que iba, hermano, a rendir su vida, amén, el que iba a vencer, su sentido, el que iba a vencer, su humanidad, el que iba a vencer, toda oposición, y que le iba a creer a Dios, que él iba a ser levantado, en lugar de obediencia, amén, y le creemos a Dios, que él, hermano, nos va a hacer, obedecer, amar, y vivir esta palabra, no hay nada más grande, hermano, que esto, porque búsquelo usted, por donde lo busque, no hay nada, hermano, todo está podrido, todo, no hay cosa, hermano, que esté limpia, que esté buena, como dice la palabra, así que, nos gozamos en esto, de poder ser reunidos, por el Espíritu Santo, creemos que fue el Espíritu Santo, tomando los medios, tomando al ministro, tomando los hombres, para poder, hermano, tener este pequeño, compañerismo, en la palabra de Dios, para beneficio, de cada una, de nuestras almas, amén, gloria al Señor, así que, yo agradezco al Señor, porque como decía, junto a cada uno, de los hombres, que Dios ha estado parando, acá en esta zona del sur, Dios me ha honrado, para poder, poder, hermano, hacer un pequeño esfuerzo, que no lo hago yo, sino que yo sé, que lo hace Dios, porque cuando usted, está diciendo amén, a la palabra, ese no es usted, ese es Dios, amén, ¿cuántos lo creen, hermano? Todo lo hace Dios, yo no puedo hacer nada, eso es lo que dice Dios, sin mí, nada, y nada, es nada, hermano, nada, nada puedo yo hacer, es Dios, en todo, gloria al Señor, así que, Él ha permitido, hermano, que podamos reunirnos, estar ahí, en ese lugarcito, trabajando junto a nuestros hermanos, y yo ruego sus oraciones, para que Dios prospere, cada lugarcito, que Dios ha levantado, amén, estamos orando por cada hombre, que Dios ha levantado, junto a nuestro hermano, Pino, que está ahí, y si Dios sigue levantando, más al sur, que Dios siga bendiciendo, ahí está la bendición, hermano, no en que usted vea una diferencia, en el hermano, ese es el diablo, poniendo ese pensamiento, la bendición está, en que usted sepa, pasar, por arriba, de la diferencia, amén, eso es madurez, eso es el amor de Dios, moviéndose en el, en el cuerpo de la novia, trayéndola, a una unidad, amén, porque ese es Dios, no miró mi falla, ni mis debilidades, ni que yo ya fallara, o iba a caer, sino que de todas maneras, él nos llamó, nos trajo, nos amó, hermano, nos ha alimentado, nos ha protegido, cuántas veces, hemos estado a punto ahí, de caer, hermano, de un accidente, y el enemigo siempre estorbando, de diferentes formas, pero Dios, hermano, haciendo su perfecta voluntad, porque no hay nada, que vaya a impedir, hermano, el Satán puede jactarse, muchas cosas, pero él no tiene, un solo, hijo de Dios, en ese lugar, esperando ser, atormentado, esperando la condenación, él nunca se ha llevado, un verdadero creyente, nunca, y nunca lo hará, hermano, ¿cuánto lo creen? Nunca lo hará, ¿ve? Porque los hijos de Dios, Dios tiene cuidado de ellos, por eso usted está aquí, por eso yo estoy aquí, y en eso estamos confiando, hermano, así que le damos una vez más, la gloria al Señor, la alabanza a él, porque aquí Dios nos ha traído, para que su nombre sea glorificado, alabado y enaltecido, y que podamos reconocerle, y hacerle Dios, porque para eso Dios nos ha levantado, hermano, amén, gloria al Señor, así que gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad, doy las gracias, porque Dios ha estado agregando, algunas almitas ahí en los hornos, esperamos que Dios siga adelante, que él pueda traer todos aquellos que faltan, en cada lugar, aquí hermano, en Lanco, en Valdivia, en Pucuñe, allá en Reumén, con nuestros amados hermanos, que están aquí hoy, que gracias al Señor, hemos podido juntarnos, y yo creo que esto va a seguir creciendo, y se va a seguir haciendo, en la voluntad de Dios, cuando él nos mueva, y él nos abra camino, vamos a seguir adelante, amén, gloria al Señor, así que yo estoy muy contento, por esta bendición, hermano, Dios ayuda al ministro, Dios ayuda a cada creyente, para poder creernos, amarnos, tolerarnos, pasar por arriba, de las diferencias, porque eso es cristianismo, hermano, pasar por arriba, de las diferencias, porque Dios dijo, que cuando él creó a tal, a tal hermano, él botó el molde, así que usted no se mete, en la creación de Dios, yo debo aceptar a mi hermano, tal como Dios lo creó, amén, así que no es mi problema, es problema de Dios, con mi hermano, amén, yo estoy creyendo, que Dios va a terminar la obra, en mi hermano, como la va a terminar, en mí también, gloria al Señor, así que estamos contentos, hermano, por esto, contentos por todo, lo que Dios está haciendo, contentos con lo que Dios, va a hacer el día de mañana, y contentos, porque yo creo, que Dios va a terminar, aquello que ha empezado, en cada uno de nosotros, lo creemos, amén, así que Dios, él les bendiga, ricamente hermanos, yo espero, recibir, esa palabra maravillosa, que está ahí, cuánto creemos, que Dios tiene una porción, para cada uno de nosotros, una porción, que Dios prepare, corazones hambrientos ahí, para estar pendiente, con un amén, agarrando su presa hermano, porque Dios nos ha llamado, para ser alimentados, llevarnos esa porción, regarla, con acciones de gracia, amén, porque él, hermano, él no va a fallar, en darle a usted, lo que usted necesita, hermano, siempre ha cubierto, toda necesidad de nosotros, así que, Dios nos ayude, para ser, muy, muy agradecidos, con Dios, de todas sus bendiciones, y misericordia, así que, doy gracias al Señor, hermano, agradezco, esta oportunidad, y, esperamos, hermano, que Dios nos ayude, en este momento, para que, en cada alabanza, cada cita, cada palabra, todo lo que se haga, hermano, en alguna parte, Dios tiene que revelarle, algo a usted, algo tiene que darme Dios, a mí, no, yo no vine aquí, hermano, para tener, un compañerismo, en la carne, sino un compañerismo, en el espíritu, para que mi alma, sea beneficiada, y ese es el propósito suyo, amén, que, este sacrificio, este esfuerzo, que Dios le está dando a usted, para que usted lo haga, y para que yo lo haga, sea, una gran bendición, para cada alma, cada alma, hermano, amén, porque queremos, hermano, agarrarnos con todo lo que Dios nos dé, de Cristo, de su palabra, de la revelación, de este precioso mensaje, así que todo, hermano, sea para la gloria de Dios, que Dios nos ayude a cada uno, para poder seguir adelante, adorando a nuestro Señor, amén, que Dios le bendiga, mi hermano, muchas gracias por esta oportunidad, gracias, damos a Dios por esto, agradezco al Señor, entonces, con estas humildes palabras, Dios bendiga, mi hermano, amén, 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 merece ser Dios alabado, amén, gloria a Dios, aleluya, sigamos cantándole, entonces, con mayor razón, hermanos, de ver de que Dios, está cumpliendo su palabra, amén, cuántos lo creen así, con todo su corazón, amén, hay algo difícil para Dios, nada es imposible para Dios, amén, pero alguien tiene que creerle, amén, y nosotros le estamos creyendo, en esta tardecita, amén, nos ponemos de pie, y cantamos al Señor, hermanos, aleluya, 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 gloria al Señor, vamos a expresarle a Él, hermanos, de ver que Dios, ahí está parándose, en aquel lugarcito, de Osorno, y eso nos da alegría, de tener buenas noticias, de aquel lugar, y así, cada lugarcito, yo creo que tiene buenas noticias, amén, y eso nos anima, para seguir en esta batalla, amén, lluvia de poder, los hijos, de la luz, del atardecer, de poder, con esa piel, que estará a vivir, tu amor, confía en Él, confía en Él, Él siempre es fiel, y hará caber, lluvia de gran poder, fía en Él, Él siempre es fiel, porque ti hará llover, lluvia de gran poder, a ir a la sazón, mire que hermoso, pues Dios mudará, en mi corazón, la lo impedirá, solo hay que creer, eso, solamente creer, aleluya, fía en Él, y la novia dice, fía en Él, fía en Él, siempre es fiel, te hará llover, lluvia de gran poder, fía en Él, Él siempre es fiel, fía en Él, fía en Él, y hará llover, fía en Él, lluvia de gran poder, fía en Él, fía en Él, Oh, gloria, gloria a Dios Aquí está tu pueblo adorándote, Padre Gloria a Dios Poder Un promesado, solo confía en Él Confía en Él, Él es siempre fiel Te hará llover, lluvia de gran poder Ya en Él, Él es siempre fiel Y hará llover, lluvia de gran poder Oh, expréselo, dígalo Aleluya Que todos lo escuchen Oh, que todos sepan que hay una novia Aleluya, así es, Padre, gracias Oh, llénanos, llénanos, Padre Esa es tu novia Esa es tu novia Confía en Él Eso estamos haciendo en esta tarde Fía en Él Él es siempre fiel Sobre ti hará llover Lluvia de gran poder Fía en Él Él es siempre fiel Él es siempre fiel Sobre ti hará llover Lluvia de gran poder Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén Que fe, que confianza Habrá en estos creyentes en esta última hora, hermanos Amén Dios restaurando Amén Dice, no tengas miedo de pedirle a Dios cualquier cosa Amén Amén ¿Cuánto lo creen? Cualquier cosa El Espíritu Santo Él lo va a dar, hermanos Si alguien ha venido enfermo ¿Cuánto crees? Que se va a ir sano, hermanos Sea cáncer, sea lo que sea Para Dios No hay nada imposible para Dios Amén Si alguien quiere nacer de nuevo Hay nuevo nacimiento para nosotros, hermanos Amén No tengas miedo Que Dios saque todo miedo de nosotros El que comenzó la buena obra Él la va a perfeccionar ¿Cuánto dicen amén? Amén Gloria a Dios Y sabemos que nos falta Por eso estamos aquí En fe, confiando que Él va a terminar, hermanos Aleluya Gloria al Señor Padre, te damos gracias Estamos creando esta buena atmósfera Para cuando pase la palabra Ella pueda caer en buena tierra, Señor Y podamos ser cambiados Podamos ser transformados Podamos ver las realidades Que nos habla tu palabra en nuestro corazón Eso es lo que estamos haciendo, Señor Jesús En esta tardecita Bendice a cada uno de tus hijos, Señor Y ahora queremos pasar también a las ofrendas, Señor Jesús Bendice a tus hijos, Padre Y lo hacemos para la honra de tu nombre En el nombre de Jesucristo Amén Amén Sigamos cantándole al Señor, hermanos Amén Mientras mi hermano pasa Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Pueden tomar asiento Y cantamos al Señor Señor Corazón Corazón Amén 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 Tu Palabra, Señor Dita sea tu sangre Que por mí se derramó Allá en la cruz Te canto alabanza Deseo, Señor Desea la muerte Pero dice el perdón Eso, digámoselo a Él Bendita sea la gracia Tu Palabra, Señor Bendita sea tu sangre Que por mí se derramó Amén 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 Canto alabanza Deseo, Señor Si a la muerte Pero diste el perdón A mí pecar Amén Vivir para servirte Oh, eso estamos haciendo En esta tarde Amén Serlo con amor Estaba preso y corrompido En mi corazón Así es Mire a donde bajó Él El cielo para mí Oh, que lindo se escucha Oh, que lindo se escucha, hermano Digámoslo Amén Amén Sí, Señor Amén Aleluya Si es, Padre Te canto alabanza Deseo, Señor Oh, así es, Padre Aleluya Amén Bendita sea la gracia Palabra, Señor Bendita sea tu sangre Que por mí se derramó Allá en la cruz Te canto alabanza Deseo, Señor Bendita sea la muerte Pero diste el perdón A mí pecar Aleluya Que perdón más glorioso Y más maravilloso, hermanos Amén Gloria, gloria Nosotros como pecadores Hemos visto eso La gracia gloriosa Que ha sido Hacia nosotros Hermano Amén Tomen su asiento Hermanitos Estamos contentos Está buena la fiesta Está acá Carlos Mier En mi bar Dios le bendiga Venimos un grupito Nosotros de allá De Río Men Somos medios parcios Y estamos De Río Bueno De Valdivia De Megüin Y andamos todos Y otros que también Quedaron en casa Así que yo estoy contento Con mi familia Ando parte de mi familia También Dios le bendiga A los músicos Son de Santiago Amén Bueno Estamos en una fiesta Esto es maravilloso Cuando los hijos de Dios Se juntan La Biblia nos dice Donde estuviera el cuerpo muerto Se juntarán las águilas Y nosotros somos las águilas Porque las águilas No comen cualquier carne No carne vieja Ni antigua Comen carne nueva Ellas pueden matar Y comer fresco Y eso Dios nos comparó A nosotros Como esas águilas Que comen carne fresca O sea O sea Palabra fresca Amén Dios nos bendiga En esta tarde Quiero leer una escritura Así para saludarlos También Porque somos Novia Palabra Amén 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 Dios nos ayude Amén Quiero leer una pequeña escritura Para saludarlos En Hechos 2 39 Porque para vosotros Es la promesa Y para vuestros hijos Y para todos los que Que están lejos Para cuanto El Señor Nuestro Dios Llamare Amén Para nosotros Es la promesa Que promesa Usted sabe Yo Digo Voy a preguntar esta tarde Yo creo que Nosotros tuvimos un profeta Y nuestro profeta Representó Moisés ¿Cuánto lo creen así? Que nuestro profeta Representó Moisés En el Antiguo Testamento ¿Cuánto lo creen? Levanten la mano conmigo Si alguno lo cree Entonces Dios A Moisés ¿Cierto? A Moisés Le dio una promesa Que los hijos de Dios Tenían que entrar A la tierra prometida A la tierra prometida Era la promesa Y si ustedes se fijan Los hechos Aquí en los hechos Dice Y esta es la promesa Es el Espíritu Santo Para usted Para mí Esa es la promesa De entrar a la tierra prometida Porque Y la promesa Dice Para nosotros Y para nuestros hijos Para cuanto Nuestro Dios Llamare No dice Como usted La condición De nuestros hijos No importa La condición De nuestros hijos Dice Para vosotros La promesa Y para nuestros hijos Y entonces Yo lo tomo Por la fe Porque acuérdese Que los otros No pudieron Entrar Por causa Que tuvieron Temor De entrar A la tierra prometida Y dice Que muchos Perecieron En el desierto Porque no aplicaron La fe En lo que oyeron Y nosotros Tenemos que aplicar La fe No me importa La condición Pero tú dijiste Que era para mi hijo Tú dijiste Que era para mi hijo Que era para mi esposo Que era para mi esposa Para cuanto Nuestro Dios Y amare Si esa es tu promesa Yo lo creo Esa aplico la fe Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que a él Se llegue Crea que él existe Que él es real Que él le da galardón Para quien él le sigue Da promesas Amén Oh Gloria al Señor Oh que tremendo Oh hermano Es tan grande Nosotros estamos creyendo En la manifestación De la profecía De un profeta Cierto En la manifestación De la profecía No solamente En la profecía Porque esa profecía Tuvo que llegar A cumplimiento Cuanto Cuatrocientos años Antes Quizás oló Isaías Y dijo Esa virgen Concibirá Eso no podía Estar siempre ahí Tuvo que un día Haber una mujer Que reciba Esa promesa Ah Y un día El viento Empezó a crecer Y tuvo que dar la luz Entonces Eso es lo que estamos Creyendo En una promesa real Que Dios nos envió Un profeta Con una promesa real Ah Amén Oh Y dentro de la tierra Es glorioso Porque dentro de la tierra No es usted Peleando la batalla Si no dice Que estaba El ángel fuerte El ángel fuerte Ese que nos dijo William Branagh Nos dijo Ve al ángel Que está con el libro abierto Dijo William Branagh No me adores a mí Ve al ángel fuerte Porque yo soy Consiervo tuyo Hermano De los profetas Adora a Dios Y ese ángel fuerte Era Dios Amén Él era Dios Porque él fue El que se presentó En la tierra Si usted cree Que Josué Si no ese sido Dios Sigui a apostar Para adorarle Ah No Pero dijo Le adoró Quita el calzado De tus pies Ese es el mismo ángel De Apocalipsis 10 Amén Jesucristo Recibiendo nuestra adoración Ese ángel Con el libro abierto Amén Amén Oh Amén Gloria al Señor Este es mi saludo Es que somos palabra La novia es palabra Amén Amén Esto estamos Estamos predicando En Rehumén Estamos trayendo Por la gracia del Señor Para salvar los almas Para meternos en Cristo Porque de que sacamos Dice el profeta Sacarnos O salirnos Y sacar de las denominaciones Y no meternos en Cristo Si la cosa es que metamos La gente en Cristo Porque en Cristo No hay condenación Amén Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Los que han pasado De muerte a vida Amén Amén Oh gloria al Señor Dios le bendiga A mi hermano Jorge Usted va a predicar Yo no voy a predicar Amén Dios le bendiga A mi hermano Amén Seguimos contentos hermanos Más contentos ahora Amén Gloria a Dios Sigamos cantándole hermanos No bajemos la guardia Porque ya viene Lo real y lo maravilloso Que complementa Todo esto Que es su palabra Amén Vamos a cantar Amén Dios le dé fuerza Dios le dé fuerza a tu hermano Que han estado trabajando Todo el día Hermano Amén Es un gran esfuerzo Como dar cada cosa Tanto cable Y que Dios les bendiga Y los prospere A estos jóvenes Que le han dado Su tiempo para el Señor Amén Nos sentimos contentos Por eso hermanos Amén Gloria a Dios Y todo para adorarle Bendecirle Amén Aleluya Es mi oración Así es De nacer de nuevo Oh que lindo clamor Aleluya Se refleje en mí Y ya no viva yo Así es Señor Llena hoy mi corazón Es nuestro clamor Espíritu Señor Amén Amén Déjame sentir Tu presencia en mí Todo valdrá la pena Amén 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 de ti Señor así es Padre cualquier cosa cualquier cosa va a suceder hermano y hermana oh no hay nada imposible para todos este mayor anhelo gloria corazón y de más de ti quiero estar de ti muy lleno escucha el clamor de tu novia Padre llena hoy mi corazón con tu Espíritu Señor oh aleluya esa es la que queremos sentir y llevarla Padre aleluya bendito sea tu nombre llena llena hoy mi corazón con tu Espíritu Señor Señor déjame sentir presencia en mí lléname de ti Señor tu Señor mi necesidad mi necesidad eres mi mayor oh que clamor más glorioso hermanos aleluya corazón y de más y de más de ti quiero estar de ti muy lleno llena llena hoy mi corazón Con tu Espíritu, Señor, déjame sentir sensibilidad, lléname de ti, Señor. Llena hoy mi corazón, con tu Espíritu, Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Señor, queremos que tu palabra se haga uno con nosotros, Señor Jesús. Aquí estamos creando esta atmósfera para ti, Señor. Señor, para el que ha venido triste, se vaya alegre. Al que tiene depresión, ese demonio sea reprendido y mandado a cambiar. Señor, para que al perdido la fe sea restaurada, Señor. Para los que nos estamos deslizando, para que ya volvamos al camino real y maravilloso, Padre. Señor, queremos una experiencia con ese nuevo nacimiento. Queremos algo real, más que una emoción, más que una sensación. ¿Cuánto queremos algo real, hermano y hermana? Oh, por eso estamos aquí, Señor, diciéndote, inspira a tu siervo, renueva la fuerza. Aunque no hayamos venido todos, pero, oh, hay una gran necesidad. Somos poquitos, unos poquitos por allá, otros por acá, pero necesitamos verte. Necesitamos tenerte adentro, Señor. Señor, háblanos en esta tarde, Señor, voz de Dios y no de hombre, Señor. Tú sabes la necesidad por lo que está pasando Reumén, por lo que está pasando Sorno, por lo que estamos aquí como creyentes blanco, en Reumén, donde quiera que haya un creyente, Padre. Hay necesidad de Dios en nuestro corazón, Señor. No venimos como grandes, ni queremos aparentar nada porque no somos nada, Padre. Pero no hemos reunido porque hay mucha necesidad de Dios en nuestro corazón. Oh, gloria, gloria, hermano y hermana. Que este sea nuestra tarde, que todo el esfuerzo, que todo el sacrificio, Él lo selle, Él lo selle en nuestro corazón. Oh, cantemos una más para recibir su palabra, para la honra. Creemos que ya estamos para entrar a ello, hermanos, para escuchar la porción que necesitamos en esta tarde. Oh, Señor, gracias, gracias te damos, Señor. Consúmeme con el fuego de tu Espíritu, consúmeme. Como un clamor del alma, como un clamor del alma, hermanos. Oh, como que fuera el último culto de mi vida, el último culto de mi vida. Hoy las fuerzas de mi ser, ya me cierre, Señor. Consúmeme con el fuego de tu Espíritu, consúmeme. Señor, hazme como tú, eso queremos, oh, queremos eso, ser como usted, Padre. Se oí las piezas de mi ser, lléname, sierre, Señor. Gloria con su ojito cerrado. Oh, meme. Expréseselo a Él, que Él lo escuche, que Él sienta ese clamor. Que Él sienta esa necesidad. Quebrántame, bendice hoy las piezas de mi ser, amé, sierre. Aleluya. Oh, gloria, gloria, si es, Padre. Que salgamos diferente, que salgamos con un nuevo ánimo, con una nueva experiencia. Oh, meme, hazme como tú, ven y quebrántame. La pieza de mi ser. La pieza de mi ser. Ahora entramos a una hora solemne, hermano. Él nos va a hablar ahora. Oh, es el turno del Espíritu Santo. Oh, tu Espíritu. Él nos va a hablar ahora. Oh, tu Espíritu Santo. Él nos va a hablar ahora. Y quebrántame. Y de ti se oiga la pieza de mi ser, lléname siempre Señor. Lléname siempre Señor. Padre te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Cada hermano que ha venido esta tarde Señor, sabemos que solo al venir a oír tu palabra y ya a oír las palabras que mi hermano ha hablado Padre, ya ha causado una gran bendición para nuestra vida. Señor te amamos y te bendecimos, porque a través de estos cánticos, de estas alabanzas, tú eres un Dios grande, un Dios real y verdadero. Señor te damos las gracias por mi hermano por poder venir. Señor te damos las gracias por estar en este compañerismo Padre. Te damos las gracias porque sabemos que todo lo tú lo estás moviendo. Y te damos las gracias Señor, porque sabemos que lo que falta tú lo vas a agregar. Señor bendice a cada hermano, cada hermano que viene en camino, los hermanos que vienen en vehículo Padre, no han llegado. Sea esto con ellos Señor. Los que estuvieron ayer y hoy día ya no los veo Padre, donde quiera que estén también bendícelos Padre y prospéralos para que mañana estén aquí en este lugar. Seas tú con ellos concediéndoles Padre. Nosotros estamos contentos y agradecidos y te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, vamos a tomar la palabra en hebreos. Quiero hablar esta tarde una parte, si Dios lo permite, sobre, eres el pontífice de nuestra confesión. Hebreos capítulo 2, versículo 17, versículo 18 y capítulo 3, 1. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es con Dios para espiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra confesión, Cristo Jesús. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, te entregamos a ti este servicio, Padre, te entregamos a ti estos cánticos, te entregamos las palabras que mi hermano Parra, que mi hermano Raúl nos hablaron, Padre, seas tú guiándole y guardándole, Padre, seas tú constituyendo tu gracia, tu amor en cada uno de nosotros, Señor, y mañana lo que hemos de oír a nuestro hermano de Valdivia, quizás, nuestro hermano de Pecuñin, de Ucuñin, seas tú obrando con ellos, Señor, y nosotros ahora te daremos la gloria, te daremos la alabanza, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Yo no soy una persona muy avivada, mi hermano, sí que me van a perdonar, pero soy una persona que me gusta hablar de la palabra. Amén. Amén. Y de antemano, no toda la vida que he estado trabajando en el campo, creo que esta es la segunda reunión que tenemos con grupos, de esta manera, hermano. O sea, en 42 años que llevo predicando este mensaje, es la segunda reunión que tengo. No soy muy fanático, así que me van a perdonar, y ojalá Dios lo ayude a ustedes, mi hermano. Dios le dé fuerza por venir a este lugar, por ser agradecidos con Dios. Anoche habíamos ocho, hermano. Hoy día quizás habíamos 20 o 30, no sé, mi hermano. Y ojalá mañana hayan 50, porque faltan bastantes que no han llegado y para ellos sea toda la gloria, sea toda la honra. Comenzamos con batallas cuando llegamos a este lugar y Dios fue solucionando los problemas. Yo mismo, al salir de Santiago, venía con batallas y no me había pasado, había estado muy bien de mi estómago, pero me enfermé. Y gracias a Dios aquí, el hermano me dio una cola de burro, no sé qué asunto me dio. Del barraco. Una hierba amarga, pero me hizo muy bien, mi hermano. Amén. Lo amargo hace bien. Aunque no lo queramos. Pero doy gracias por ver a mi hermano de Reumén, vi a su esposa en delante cuando pasé hacia atrás. Los hermanos de hermanos los conozco bien. Los hermanos que han venido de Valdivia, los hermanos que han venido de Osorno, los hermanos que son de aquí, hermano, y yo que vine con mi hermano David y Santiago, yo creo que los hermanos les mandaron muchos saludos, mi hermano. En este nombre que es sobre todo nombre. La razón que de estas reuniones fue porque los jóvenes, eran veintitantos jóvenes, no pudieron venir porque este tiempo casi todos están aprovechando de trabajar. Solamente había nueve hermanas o diez para venir. Era todo lo que se podía traer. Pero quedamos de venir en el mes de Semana Santa. Así que ojalá sea una bendición. Y nosotros que estamos aquí, le damos las gracias a él porque sabemos que cuando venimos a su casa, cualquier cosa Dios puede hacer. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón, mi hermano. Y debemos creerlo fielmente. A mí me trae mucho recuerdo. Mi hermana Merita, que está aquí en esta tarde, que se está congregando con nuestro hermano Moisés Barrera, me trae mucho recuerdo en aquel día cuando nosotros estábamos levantando el templo, o ampliando el templo de Santiago y ella a veces llegaba con una fuente con papa y una fuente con carne. ¿Quién no se alegra cuando no come? Amén. Y a veces habíamos trabajado diez o doce hermanos, así que lo hacíamos chupetito, mi hermano. Amén. Amén. Y este es un salón de comida, hermano. Este lugar lo dejamos para iglesia, pero el internado lo tiene para almorzar, para comer. Y entonces, gracias a Dios, que Dios arregló todo problema para usted y para mí y creemos que para Dios no hay nada imposible. Pero quiero decirles que Dios es un Dios real. Amén. Y ya que hablé de mi hermana Merita, yo quiero decirles que el tiempo que perseveró con nosotros en Santiago fue de mucha bendición, pero más bendición me trajo su esposo. Ustedes dirán, ¿por qué lo voy a recordar? Porque recordarlo esta tarde, yo voy a mover su tierra. Amén. Nuestro hermano Enrique, ¿cuánto era el apellido, hermano? Enrique Pereira. Nuestro hermano Enrique Pereira era un hermano pentecostal a su manera de ser. Y el mensaje no fue un fiel creyente, pero tenía mucho respeto. Nunca quizás le prohibió a la hermana Merita confiegarse. Pero llegó un día, llegó una hora que él cayó a la cama, no se pudo más levantar, y un día de eso lo fui a verlo. Y siempre cuando yo le hablaba, le conversaba, le decía que tiene que llegar la hora y nosotros para presentarnos a Dios tenemos que presentarnos sin nada que nos estorbe. Amén. Y bueno, le decía, si tiene algo, hermano, aquí estamos para oírlo. Pero él se mantuvo en silencio. Usted sabe que cuando una persona está enferma, hay personas que ya no tienen vuelta, a veces están enfermas porque tienen cosas escondidas. Amén. Amén. Ojalá que me entiendan. Amén. Amén. Y como Dios no se puede equivocar, mi hermano, y él dijo, llegó un momento determinado, dijo, vino a los pies de mi cama, se presentó una novia y andaba con un maletín y luego me dejó. Entonces le dije, hermano, Dios lo vino a buscarlo. ¿Qué va a hacer ahora? Entonces, dijo, me llamó a la hermana Mirita y los chicos para afuera y se puso a confesar. Amén. Porque cuando llega la hora no podemos dejar nada escondido. Amén. Y fue tan grande para mí ese testimonio que cuando él estaba confesando y él confesó esos adulterios que tenía escondidos, mi hermana Mirita le dijo, yo siempre lo he sabido. Pero nunca, nunca, nunca te he dicho nada. Ah, y eso a mí me cautivó. Porque ver cristiana, ver una cristiana sabiendo lo que es su marido y no reprocharle y seguir viviendo con él. Yo le digo a las hermanas que están presentes aquí, ¿cómo está nuestro porte cristiano ante Dios para quedarnos siempre de lado a la palabra? Amén. Amén. Y mi hermana le dijo, yo sabía que tú estás así porque Dios te está castigando. Y a los tres días después creo que si no me equivoco se fue. ¿Ven? Entonces vamos a hablar un poquito esta tarde de nuestra confesión. ¿Cómo está su confesión con Cristo? Amén. Porque Él es el sumo pontífice de nuestra confesión. Amén. No se pongan tristes y no voy a hablar la otra parte dura, mi hermano. Vamos a hablar la parte simpática. Amén. Porque la parte dura yo sé que no me van a soportar mucho. Amén. Amén. Porque Dios es un Dios real y verdadero. Anoche toqué aquí, mi hermano, que en los días del profeta tomando el mensaje, el absoluto, dice que el ángel le dijo que parara de orar por los enfermos y que los trajera al altar y confesara. Amén. Amén. Porque mucha gente estaba siendo sanada y luego estaban siguiendo enfermos. Amén. Y entonces nosotros miramos y estamos creyendo que a Dios nada se le puede escapar. Amén. 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 Porque el que se lea borró, el que se lea el sumo sacerdote, el que se lea el sumo sacerdote, el que se lea el sumo sacerdote, el que se lea de compadecer de mis debilidades. Amén. Si usted lee Hebreos 2 un poquito antes, dice, el verso 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Amén. Y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dijo, yo confiaré en Él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Entonces Dios predestinó, Dios nos dio un destino anticipado a usted y a mí antes de la fundación del mundo. Y ni un profeta pudo ponerse en nuestro lugar. Ningún profeta pudo pagar nuestro pecado. Entonces sabía que tenía que ir Él mismo. Amén. Por eso dice, dice, dice la Escritura, Y otra vez, yo confiaré en Él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuánto los hijos participaron de carne y sangre. Anoche miramos que Dios no tiene lucha contra carne y sangre. En los creyentes que Dios ha llamado, en los creyentes que Dios ha escogido, ya salieron de la carne, salieron de la sangre, ya no están adulterando, ya no están pecando. Ellos tienen lucha contra potestades, contra los que están dominando estas tinieblas. Porque esta novia que ha sido llamada, esta novia que ha sido escogida, ya no está peleando su batalla. Dios ganó la batalla. No sé si lo puede creerlo. No es tiempo para que usted y yo estemos, mi hermano, cayendo en fornicación o cayendo en adulterio. No es tiempo, mi hermano, para que usted o yo estemos tomando o estemos fumando. La lucha no es contra eso. Porque creo que ya usted venció. No me dicen todo amén, hermano. Se siente un amén débil. Y eso demuestra que hay batalla en ustedes en la carne todavía. Porque nos sale un amén espontáneo. Tiene que salir un amén espontáneo. Cuando alguien no tiene nada que lo atormente en su vida, en su corazón, entonces ese hermano o ese hermano dice amén. Porque no hay nada que lo esté atormentando. Porque él no tiene lucha contra la carne, él no tiene lucha contra la sangre. Si no lucha contra las potestades, contra gobernantes de las tinieblas, contra espíritus que vienen a hacerlo claudicar y él tiene el poder para decir no. Mayor es el que está en mí. Amén. Amén. Ese hermano, ese hermano que Dios llamó al reino, el que escogió, y no tiene problema para congregarse. Nació para congregarse. Ese hermano que Dios escogió, no tiene problema para cantar. Porque Dios le reveló su nombre. Y él sabe que le está cantando al Dios de la gloria. Él sabe, como dice la Escritura, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y en medio de la congregación, te alabaré. Entonces, ¿cuánto venimos a alabarle? Le cantamos. Amén. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿ves? Él también participó de lo mismo. Amén. Él tomó una virgen, preparó un vientre, preparó, como dijo mi hermano de Renumen, creo que fue, dijo, preparó mi hermano esa profecía, que fue cuatrocientos, quinientos años, y él la cumplió. Amén. Y tomó una virgen, donde él se engendró, pero no fue por carne y sangre. Ese engendro fue de Dios, mi hermano. ¿Cuántos lo creen? Como usted y yo, cuando estamos oyendo la palabra, no sabemos cómo él entra adentro, pero de que él entra, entra. Amén. Entonces, él tenía que venir en el mismo cuerpo, participar del mismo cuerpo, en el cual estoy yo y está usted. Y para poder abrir camino, donde no había camino, abrir una brecha, abrir y mostrarte y decirte, tú puedes vencer. Porque todos, todos en el Antiguo Testamento, fallaron o cayeron en alguna parte. Dice su siervo el profeta, y a un José, que fue el más perfecto, él cayó en una mentirita. Sola la mentirita, dice una rayita, que le dijo a su familia, o su padre, dile que eres criador de ganado, y no de oveja. O sea, una mentirita, lo puede sacar fuera usted de mí. Entonces, los creyentes nos están mintiendo. no escuché mucho menos hermano. ¡Amén! Mire, una mentirita, sacó a José, que no fuera perfecto. Una rayita. ¿Y quién fue José, mi hermano? Uno que tuvo dominio de la carne. Uno que tuvo dominio de la sangre. Uno que pudo decir no. Uno que arrancó. Uno que se quedó con la palabra. Ya no me dicen amén. Él se quedó con la palabra. No importó cuánto, esa mujer, esa mujer lo codiciara. Él se quedó con la palabra. Eso es lo que lo da, nos da gracia, y nos da alegría a nosotros, que hay hombres en la Biblia, que se pararon del lado de la palabra. ¿Y usted se parará del lado de la palabra? ¿Creerá que la palabra es la misma de ayer, de hoy por los siglos? ¡Amén! ¿Creerán ustedes que son jóvenes, que tengan que en un momento... ¡No! Porque la lucha ya no es contra carne, ni contra sangre. ¡Amén! Pero vemos hoy día, en el pueblo todavía, a nivel mundial, vemos muchos cayendo en la carne. Vemos muchos cayendo en la sangre. Y vemos muchos que todavía tienen pecado escondido. Y Dios no puede bajar en plenitud en su pueblo, porque el pueblo no está siendo sincero. y Dios le dijo a William Branca, si tú eres sincero. Entonces, Dios, Dios todavía no está esperándonos. Yo te llamé, yo te escogí, yo te predestiné ante la fundación del mundo, pero muchos todavía, pero muchos todavía de los llamados, de los que estamos adentro, mi hermano, aún viejitos, mi hermano, todavía tienen cosas escondidas. no están siendo sinceros. No están siendo sinceros. ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh, Dios nos dé ayudándonos! ¡Amén! Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, ese saber, el diablo. Entonces, cuando un espíritu te destruye, cuando un espíritu te bloquea, ese es el diablo. Y tú estás deshonrando el nombre que es sobre todo nombre, porque Dios te reveló el nombre. ¡Amén! Ve, dice la Escritura, sigo leyendo el verso 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Esta gente, sin el Espíritu Santo, ellos estaban sujetos a servidumbre, a esclavitud. Estaban sujetos a seguir mintiendo. Estaban sujetos a seguir fornicando. Estaban sujetos a seguir adulterando. Estaban sujetos a servidumbre, a seguir mintiendo. a seguir fallando, a seguir claudicando. ¿Hasta cuándo? Le dijo Elías. ¡Claudicaré entre dos pensamientos! ¡Sí! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Esta gente ha seguido claudicando. Vemos gente hoy día de este mensaje tomando la línea de otro hombre, tomando este pensamiento, este pensamiento, tomando este dogma y no quedándose con lo genuino. ¡Amén! 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 ¿Y por qué sucede eso? Porque el diablo, ellos todavía están sujetos a servidumbre. ¡Amén! Por eso es que vemos un hermanito fumando. Por eso es que vemos algunos veces vemos tomando. Por eso es que vemos algunos mi hermano mujeriando. Por eso es que vemos algunas hermanas mis hermanos cautivadas por otro hombre. Por eso es que vemos hermanas todavía metían la televisión y metías con las teleseries. Metías con la... Pero dice Romano 8 que Dios ha sacado el Espíritu de servidumbre y nos ha dado el Espíritu de las arras. ¡Amén! Y cuando Dios te da el Espíritu Santo te saca de la esclavitud. Te saca de la mentira. ¡Amén! Porque Él vino igual que tú. Él vino en el mismo cuerpo que tú. Dice yo nunca voy a poder vencer pero Cristo venció. Cristo me abrió la puerta. Por lo cual tenemos en esta tarde un Dios poderoso que abrió la puerta que abrió camino donde no había camino. Dice el hermano Branja Dios está más dispuesto más deseoso de darte el Espíritu Santo que tú recibirlo porque la gente quiere seguir en servidumbre. ¡Amén! ¡Amén! Pero yo espero que esta mañana o esta tarde o esta noche Dios nos saque de ahí mi hermano. Si hubiera uno que estuva en servidumbre siguiendo al diablo Dios lo saque de ahí mi hermano. porque por uno Dios puede venir. Dios en la tierra de las promesas en la tierra de Canaán vino por uno. Y esto no sucedió en el desierto sucedió en Canaán en la tierra que fluye leche y miel. Josué subió a pelear a Jai y tuvo muertos. ¡Amén! ¿Y por qué tuvo muertos? Porque uno de su grupo le quedaba la mala maña todavía. ¡Amén! Uno de su grupo había escondido ciertas cosas y cuando Dios bajó a hablar con Josué le dijo en Israel hay en la tema no dijo que Cana había fallado todavía podemos ver que era el Dios de misericordia. Entonces encontramos que cualquiera podía fallar en la primera etapa en la segunda etapa pero en la tercera etapa encontramos que Canaán falló. en la etapa que fui leche y miel en la etapa que nosotros tenemos que mirar esta tarde Dios bajó y dijo Israel hay en la tema pero al otro día le dijo llámeme todo el pueblo y césame y Josué empezó a llamar familia da gloria a Dios y cuando llegó a Cana no pudo dar gloria a Dios yo quiero decirle esta tarde mi hermano uno que falló uno que falló uno que mintió uno que robó condenó a toda su familia y eso no fue en el desierto fue en la tierra la de Canaán por eso que ojalá Dios nos ayude Dios nos dé fuerza amén y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujeto a servidumbre porque ciertamente no tomó a los ángeles sino a la simiente de Abraham tomó porque tenía que venir uno real de la simiente de Abraham no fue Isaac fue Jesucristo amén miren lo que dice la escritura por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos por eso que en los sellos sus siervos predica nuestro redentor semejante semejante a usted semejante a mí padeció lo mismo pero él se quedó del lado de la palabra hay uno que se quedó del lado de la palabra hay uno que abrió camino donde no había camino amén por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios para espiar los pecados del pueblo porque en cuanto el mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados porque si Dios te llamó Dios no va a poner una mayor carga Dios te va a sacar de ahí yo no sé si lo pueden creer amén le damos gracias al Señor ve mi hermano que Dios es un Dios real y verdadero dice venimos nosotros y aceptamos esta mañana lo que tú has provisto para nosotros por tu sufrimiento y la expiación de tu muerte que existe por nosotros Señor Jesús la recibimos gratuitamente y creemos la palabra de Dios creemos que tú prometiste el que a mí viene no le echo fuera oh Dios que promesa no importa lo que sea porque tú has dicho cuando oréis creed que recibiréis lo que hayáis pedido y Dios vendrá ahora Padre si realmente lo creemos está arreglado si lo creemos está hecho entonces actuamos en base a nuestra confesión amén amén de que tú ya lo has hecho lo has hecho por nosotros no es que seamos dignos porque somos indignos más por tu gracia merecida que tenemos por medio de ti creemos que la obra está hecha no importa cuán sucio o cuánto el diablo quiera dominarlo usted tiene que creer que la obra ya está hecha Dios va a actuar en base a su confesión en base a lo que usted cree si usted se para en esta tarde dice yo creo Señor que tú me llamaste y creo que todo demonio que está en este cuerpo ya fue vencido no hay manera hermano Dios va a actuar en base a lo que usted está creyendo amén amén mire mientras estos arrepentidos pasan esta mañana a consagrarse y aquellos que vienen por los beneficios del sufrimiento como dijo David bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios cuando él murió había muchos beneficios con él porque estás vivo hoy aquí es nada más que por su gracia porque estás tú sentado aquí esta tarde y estás creyendo la palabra solamente por gracias esto no es tuyo esto no es por un don esto vino gratuitamente amén mientras ve bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades y estos días predicando el mensaje el mundo cayendo a pedazos el profeta dice cuando el mundo se está cayendo a pedazos es cuando usted está fallando su propia vía se está cayendo a pedazos por eso es que los creyentes hoy día algunos ya no pueden decir mucho amén por eso que los creyentes algunos se quedan dormidos por eso hay creyentes que le da flojera cuando el día más glorioso el día más hermoso es lo más grande que Dios que Dios nos ha dado y estamos en la hora que dijo su siervo lo que en dos mil años Dios lo hará en un año si este es el año como nos debemos mantener en expectativa si este es el año de mi rapto si este es el año que Dios me va a sacar de esta tierra yo quiero mantenerme en expectativa yo quiero señor que renueve mi fe yo quiero señor que aumente mi fe yo quiero señor no mirarme a mi mismo quiero mirarte a ti señor quiero mirarte que tú fuiste el que hiciste la obra él es quien perdona todas tus iniquidades dice su siervo aquí por haberme descarriado el que sana todas tus dolencias yo le digo a los hermanos a la hermana en nuestra iglesia ninguna enfermedad que venga a un creyente es para condenarlo sino que es para aumento de fe porque cada creyente tiene que experimentar que él es sanador no que el otro le contó no tiene que experimentar que el Cristo vive y él sana él no está muerto él está vivo dice su siervo cuando oraba por enfermo no importa que no lo sane mañana ni pasado pero todo depende como ese creyente se pare creyendo si en dos semanas o tres semanas o un año todo depende como ese creyente se pare todo depende como ese creyente esté creyendo él es que sana toda tu dolencia estos son los beneficios del creyente y nosotros lo recibimos por fe en esta mañana por la palabra que fue hablada antes de la fundación del mundo si era imposible que nos sucediera entonces es imposible que nos llevamos lo que hemos pedido si lo pedimos con fe y creyendo señor eso permanece en nuestros corazones para recibir lo que hemos pedido amén entonces yo pregunto esta tarde que vino usted pidiendo usted no vino a verme a mí ni vino a ver los hermanos usted tiene que venir a verlo a él amén es su palabra amén dice su siervo en el mensaje habrán restaurado ahora hay una pequeña instrucción que le voy a dar a los enfermos ustedes pudieran venir aquí y se puede orar por ustedes ángeles pudieran poner las manos sobre ustedes y no le hará nada de bien hasta que primero lo crean y lo acepten y lo confiesen pues él es el sumo sacerdote de nuestra confesión tenemos que confesarlo primero vea todos los grandes hombres de Dios primero se quedaron del lado la palabra y luego Dios lo respaldó tomemos a paulo estando en la cárcel él dijo porque ya mi tiempo voy a ser sacrificado él sabía que tenía que salir de la tierra él sabía que tenía que ser sacrificado es un verdadero creyente él sabía lo que venía en camino pero de todas maneras le dijo al hermano tráeme el capote que se me quedó allá y cuando se cumplió el tiempo de su sentencia quiero decirle mi hermano que él ya tenía la revelación que ninguna muerte lo voy a condenarlo o muerte donde está tu guijón o sepulcro donde está tu victoria es la verdad Roma le cortó la cabeza pero no le cortó lo que creía lo cree usted con todo su corazón él se paró se paró con certeza se paró con seguridad y él creyó y lo confesó o muerte donde está tu guijón lo confesó o sepulcro donde está tu victoria oh oh Dios no ayude Dios no dé fuerza saldrá mesaya venego sabiendo que ellos vamos a calentar el horno siete veces y ellos siguieron parados creyendo se quedaron de lado la palabra no importa que lo que estaban viendo no importa que lo que estuviera sucediendo no importa cuánto lo estaban asustando no importa cuánto estaban metiéndole miedo pero ellos se quedaron de lado la palabra y ellos confesaron lo que creían y Dios estaba mirándolo no importa cuánta batalla estaban teniendo Dios lo estaba mirándolo y Dios estaba viendo que ahí estaban mis hijos quedándose de lado la palabra ahí estaban teniendo una confesión verdadera no eran cristianos mediocres no eran cristianos que apenas le viene un dolor ya rechazan a Dios que apenas no tienen trabajo están llorando eran creyentes verdaderos mi hermano y cuando el horno estaba listo abrieron para echarlo mi hermano adentro del horno Dios se paró por ellos y en cambio los que lo echaron fueron quemados que usted no puede ver mi hermano que Dios es real y verdadero primero hay que creer hay que aceptarlo hay que confesar y Dios lo está mirando mensaje en alas de una paloma blanca su siervo sabía lo que estaba hablando sabía él que la única posibilidad que le quedaba era la paloma mensajera estaban atrincherados su siervo sabía que el pueblo su novia estaba atrincherada sabía que no tenía arreglo sabía que no tenía fuerza sabía que estaban en muchas interpretaciones él sabía que si esa paloma no salía el pueblo sería derrotado pero cuando salió esa paloma se dejaron de dispararle a usted y a mí y empezaron solamente a disparar a la paloma y la misma sería que tuvo la paloma después de un mes la estuvo William Banja pero el sexto día para entrar al séptimo día un cuarto para las cinco de la mañana un día 24 de diciembre si no me equivoco de 1965 cuando entró el médico huesero para examinarlo vio que este hombre William Banja estaba su cuerpo perfecto no había ni una no había nada pero que venía representando él esta edad de nosotros su cuerpo estaba todo herido todo atormentado pero él llegó siete días de padecimiento y creyó porque él había dicho cuando me vean así cántenme solo creer todo es posible nosotros tenemos testimonio en esta edad que Dios levantó un hombre y llegó a la parte final entonces ¿cuántos creen que llegaremos a la parte final? no importa lo que venga no importa lo que esté sucediendo habrán creyentes que van a conversar lo correcto porque Dios es nuestro sumo pontífice y una de las cosas que más me agradó de nuestro hermano Branjan en esta edad puesto él dijo yo nunca he sanado a nadie él dijo yo nunca he discernido a nadie él fue sincero no hay ningún hombre que se pueda vanagoriar porque toda la gloria le pertenece a Dios dice no fue Moisés que sanó allá fue el ángel que estaba pero Dios está mirando cuál va a ser mi confesión amén oh que Dios nos ayude a nosotros cuál será nuestra confesión cuando un día las puertas de nuestras iglesias comiencen a cerrarse cuando llegue la hora que el concilio vaya tomando posición de lo que hemos construido y trabajado y cuál será la posición de los creyentes cuál será nuestra confesión William Branjan dijo este tabernáculo Branjan llegará llegará a ser una bodega cuánta gente estará quedándose por lo material pero habrán creyentes parados lo espiritual amén tan contentos pues él es el sumo sacerdote de nuestra confesión tenemos que confesarlo primero amén antes que él lo pueda testificar delante de Dios pues él es el sumo sacerdote allí para interceder sobre nuestra confesión de lo que él ha hecho por nosotros ahora que es sanidad divina significa ahora que tenemos que esperar hasta mañana en la noche para ser sanado no señor tengo yo que venir a la iglesia no señor en el momento que ustedes creen a Dios y la acepten como su propiedad personal amén está concluido allí mismo correcto cuando fui sanado hermano branjan yo fui salvo la semana pasada yo fui salvo anoche anterior hace 10 años usted fue salvo hace 1900 años cuando Jesús murió por usted amén 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 usted fue salvo hace 1900 años cuando Jesús murió por usted en el calvario y toda bendición redentiva que Dios tiene para usted Jesús dijo en la cruz consumado ya está todo pagado es verdad es verdad ya cumplí yo maté un cordero yo saqué ese cuero de ese animal para vestir a Dan yo rompí mi propia palabra porque el día de que coma morirá pero yo me compadecí en amor y lo vestí vestí a Eva y estando los dos sangrando sus cuerpos sangrando con esos corderos Dios fue moído a misericordia Dios fue moído a misericordia y dijo y en amistad pondré entre ti y tus siguientes por cuatro mil años fueron muertos animales inocentes que cubrieron el pecado de nosotros pero lo único que tenía que cubrirlo ahora era la sangre del Señor Jesucristo nadie más podía cubrirlo nadie más podía pagar eso era el mismo por eso que tenemos la escritura que darnos cuenta que el fue nuestro reentor no importa lo que tu tengas no importa lo que este sucediendo en tu vida Dios puede hacer algo ahora mismo Dios puede hacer algo ahora mismo porque el es el gran sanador él puede estar tu enfermo de la mente puede estar enfermo del cuerpo puede tener cualquier problema él te puede sanar porque para Dios no hay nada imposible puede que tú esté enamorado o enamorada de un amor imposible y esa es una enfermedad Dios puede sacarte de esa enfermedad pues que esté enfermo de lujuria Dios te puede sacar eso porque Dios es el sanador él pagó por ti y por mí él pagó y somos los únicos beneficiarios presentes en esta hora para decirte gracias Señor tú realmente moriste por mí tú pagaste un precio que yo no podía pagarlo es verdad Señor yo me doy cuenta que yo nunca te escogí tú me escogiste a mí no importa cuán perdido estaba no importa cuán sucio estaba pero tú me escogiste a mí y aquí estoy Señor y si yo fui escogido por ti límpiame Padre lléname Padre sáname Señor usted puede aprovechar sus beneficios porque usted no buscó a Dios Dios me buscó a mí Dios me escogió y estoy aquí sirviéndole a Él entonces lo que tú pidas suceda sucederá un día en la iglesia había una hermanita con cáncer en su pecho y murió justamente la esposa del hermano Rocha en Canadá por cáncer en el pecho nos juntamos hicimos ruedas y oramos mi hermano y Dios bajó poderosamente y la hermana reclamó su sanidad fue a médico no había cáncer porque Dios es un Dios real y verdadero hay un Dios que no cambia Dios es un Dios real yo un día iba caminando por la calle y Dios me dijo hay un enfermo y tiene esto y esto y dije al hermano hermano donde vamos a predicar hay un enfermo no sé y luego ese día prediqué los cuatro hombres más grandes en la Biblia y una hermana se para y me dice hermano Flores tengo esta enfermedad y esta tenía cinco enfermedades y yo dije hermana cuando yo venía para acá ahí está el hermano testigo que Dios me mostró que había un enfermo así que vamos a dar gracias porque ya Dios te sanó usted cree en eso Dios es real Dios es verdadero amén Dios no puede estar mintiendo porque este Dios que estamos creyendo es un Dios real creyendo un día estaba mi hijo trastornado con demonios mi hermano y toda la gente de mi cuadra estaban ahí mirando observando y lo estaban viendo como se revolcaba como hoy cuando yo llego de reunión los mandé a todos cambiar fuera déjeme con él solo y le venía el tormento y todo y me ponía a orar con él mi hermano se calmaba estaba un rato y venía ahí vamos orando hasta que el diablo lo dejó hay demonios demonios que no quieren dejar a las personas todo depende como estás tú Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero yo creo yo creo mi hermano que para Dios no hay nada imposible Dios está aquí esta noche el dijo consumado es ya está todo pagado es lo mismo que si usted estuviera en la casa de empeño Dios vino y lo sacó oh que hermosa lección hay en eso puede que entremos en ello la próxima semana hablando de Ruth y de Novi del pariente redentor esa es una lección hermosa amén es la palabra de Dios miren en el momento que ustedes puedan aceptar su sanidad o su salvación si ustedes van caminando por la calle si ustedes están en dondequiera que estén en el momento que ustedes lo acepten allí es cuando ustedes dan la vuelta completamente pues yo le digo esta tarde Dios está aquí Dios nunca nos ha dejado Dios nunca nos ha desamparado amén porque dice que Él es el sumo pontífice de nuestras debilidades nos ponemos de pie nos ponemos de pie ¿cuántos están creyendo esta tarde? voy a continuar mañana ¿cuántos están creyendo que para Dios no hay nada imposible? tiene que haber una confesión genuina una confesión verdadera cualquier cosa que lo esté atormentando usted tiene el poder para echarlo fuera en base a su confesión porque Dios nunca nos ha desamparado Dios nunca nos ha dejado el diablo quiere engañarnos pero la palabra viene para atacarnos ponga la mano el uno sobre el otro y yo con mis manos en esta Biblia Señor Jesús tú estás presente en esta hora ¿por qué estás tú presente Señor? porque hermanos y hermanas están aquí en este lugar y ellos creen tu palabra creen este nombre que es sobre todo nombre te ruego Padre que tú seas aumentando la fe en esta hora aumentando la fe en nuestros corazones y mi hermana o mi hermano de cualquier cosa que tú eres enfermo ese gran poder sanador está vigente en esta hora y tú estás vivo Padre no estás muerto Señor y tú estás viniendo a tu pueblo para aumentar la fe Padre ven Señor Jesús te amamos Señor te bendecimos Padre Señor una de las cosas que confesamos esta tarde es que todos nosotros somos creyentes pero quizás no hemos vivido de acuerdo toda tu palabra pero aquí estamos Señor estamos parados Padre estamos dando testimonio de que tú vives de que tú reinas de que tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos te ruego Señor ven a nuestras vidas ven a nuestros corazones fortalécenos con tu palabra a medida que están puestas las manos el uno sobre el otro Señor permite que tu palabra corra y vaya de cuerpo en cuerpo Padre que tu Espíritu Santo sea un torrente sanguíneo corriendo por nuestro cuerpo corriendo por nuestra vida y seas tú sanando tu pueblo sanándonos de toda enfermedad sanándonos de toda concupiscencia sanándonos de toda vanidad Padre Aleluya ven Señor Jesús ven a tu pueblo Padre ven a tus hijos Padre aquí están ellos Padre sinceramente están aquí Padre y quieren algo especial de ti Padre quieren pararse del lado de tu palabra Señor Jesús ven Señor gracias dele gracias mi hermano dele la gloria dele la honra dele la alabanza Glorifique a Dios mi hermano pídale a Dios algo pídale a Él Él dijo no te dejaré ni te desampararé Él está presente lo que tú pidas lo que tú pidas solamente di la palabra Aleluya Amén Amén Gloria a Dios mira a tu pueblo que está decaído Padre levanta levanta su ambósfera Padre su acción de gracias cuán agradecidos estamos Padre no estamos mirándonos a nosotros mismos estamos mirando lo que tú hiciste por nosotros oh estamos contentos estamos agradecidos porque tú Señor estás presente estás aquí Padre Aleluya Aleluya pídele pídele mi hermano que le gozo pídele gozo al Señor Aleluya Aleluya que le amor pídele al Señor que Dios le dé más amor Aleluya Aleluya llena 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 cada vaso esta noche lléname más con tu Espíritu Santo vivifica tu palabra vivifica Señor vivifica Señor lo que ya hemos recibido vivifícalo nuestros corazones que salgamos no como hemos llegado que salgamos más creyentes sigamos más fieles más buenos adoradores oh que seamos hombres llenos de gozo de gratitud mirando con una nueva expectativa Padre que este año sea el año de mi vida Padre sea mi rapto Padre sea la consumación sea la transformación de mi cuerpo que ya no haya más lucha con esta carne tú dijiste en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados vemos los científicos que dicen que es inevitable que California se vaya al fondo del mar y si ese es el terremoto de la resurrección permíteme estar preparado Padre permíteme estar bajo expectativa Padre Aleluya Aleluya Gracias Gracias Padre Gracias Señor Jesús Aleluya Aleluya como anoche leíamos la palabra que para sanar la piernecita de esa niña el pueblo con el profeta estuvieron una hora orando para que eso sucediera como vimos anoche que es iliciado para que fuera sanado estuvieron 40 minutos orando con el pueblo pidiendo fervientemente oh Padre aumenta la fe en mi Padre aumenta la fe en mi hermanos aumenta la fe para creer que nos vamos Padre que el mismo Dios que nos llamó el mismo Dios nos sacará de esta tierra el mismo Dios que nos llamó el mismo Dios nos transformará Aleluya saca nuestro conformismo saca nuestras costumbres saca todo lo que estorba y permítenos Señor mantenernos en expectativa de saber que algo está sucediendo como estos días podía haber en la atmósfera en la nube ver dos ángeles volando Señor yo decía si fueran Elías y Moisés y si ellos tienen que bajar a la tierra ya la novia ya no entraría porque cuando ellos bajen a la tierra traen el sexto sello traen tribulación pero ellos estaban volando entre las nubes permítenos estar en expectativa mantenernos aparejados creyendo creyendo Padre Aleluya que antes que bajen Elías y Moisés a Israel Señor manténlo en expectativa Señor porque sabemos que la puerta se cerrará la silla de misericordia se terminará gracias Padre te amamos te bendecimos te damos la gloria te damos la honra gracias gracias Señor Aleluya todo lo que Dios está requiriendo en esta hora solo creer Aleluya 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 solo creer solo creer solo creer solo creer solo creer solo creer cantémoslo mi hermano mientras mi hermano pase como creer sin solo creer no creer ooooh sea ooooh Solo creer Todo es posible Solo creer Aleluya, gloria a Dios Señor, te damos las gracias en esta hora, Señor Tu palabra es tan real y verdadera Señor Jesucristo Cuán agradecido estamos en esta hora, Señor De que Tú has hablado Nuestra vida, Señor Jesucristo Oh, Señor Te la vamos y te bendecimos, Señor En gran manera Padre, Señor Jesucristo De saber de que Tú eres el mismo De ayer, de hoy, por los siglos, Padre Y eres tan real ahora, Señor Como lo fuiste Atrás, Señor Jesucristo Ahora Tú eres real, Señor Jesucristo Todas las avanzas son hermosas, Señor Jesucristo Pero lo más grande en esta hora, Señor Es Tu palabra en nuestros corazones, Señor Un profeta dijo No voy a descansar Hasta que la última fibra de este cuerpo Esté llena del bautismo del Espíritu Santo, Señor Demostrando que esa era, Señor Nuestra meta para nosotros en esta hora, Padre Ser llenos de Ti, Padre Ser llenos de Tu gracia De Tu misericordia, Señor Jesús Cuán agradecidos estamos, Señor Cuánto Te amamos en esta hora, Señor Oh, alábele a Él en esta hora Sobre todas las cosas Oh, Señor Gracias, Padre Gracias, Señor Gracias, Padre Por todo lo que Tú nos has dado, Señor No somos dignos de nada, Padre Pero Tú nos llamaste Tú nos trajiste, Señor Jesucristo No andamos buscando estas cosas, Padre Oh, cuán agradecidos estamos, Señor Aleluya, Señor Gracias, Padre Oh, Señor, Aleluya Gracias, Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Jesús Por el gran amor que Tú me das No podría pagar No podría pagar Más desde el fondo de mi ser Diré Gracias 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 Jesús Por el gran amor que Tú me das No podría pagar No podría pagar No podría pagar Más desde el fondo de mi ser Diré Diré Gracias 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 Jesús Por el gran amor que Tú me das No podría pagar No podría pagar Yo te alabaré Yo te alabaré No importa Que mañana Tengas para mí Señor Señor Te alabaré Te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré No importa lo que mañana tengas para mí, Señor, te alabaré. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Él en esta hora. Alábele a Él en esta hora, mi hermano. Denle las gracias, denle la honra, denle la gloria. Oh, Señor, gracias, Padre, Señor. Señor, en esta hora estamos tan agradecidos de Ti, Padre, por Tu Palabra en primer lugar, Señor, por Tu misericordia y por concedernos, señores, el momento, Señor Jesucristo, en esta hora de poder estar congregados todos juntos, Señor. Oh, Padre, uno muchas veces busca la soledad, Padre, pero también es necesario, Padre, Señor, estar con sus compañeros de batalla, Padre, estar con sus hermanos que uno ama, Señor Jesucristo. Señor, cuán agradecidos estamos de Ti por todo, Señor. No hay palabras para agradecerte, Señor. Así como el poeta dijo, Señor, si el mar fuera tinta, Padre, Señor, y el cielo fuera un gran papel, Padre, Señor, no alcanzaríamos, Señor, a escribir, Padre, Señor, la grandeza, la misericordia, la bondad que Tú has tenido, Señor, para con nosotros en esta hora, Señor. Gracias, Padre. Ayer, mientras trabajaba, Señor, mi mente se mantenía, Señor, en este momento, Padre, Señor. Señor, Señor, decía, Señor, mañana voy a estar allá, Padre, Señor Jesucristo. Oh, Señor, gracias por este momento, Padre, Señor. Gracias por todo, Señor, en esta hora. Te lavamos y te bendecimos, Señor Jesús. Bendice a cada hermano que ha venido en esta hora, Señor. Dale de Tu gracia y Tu misericordia, Señor. Que al salir por esas puertas no saldremos iguales, Señor, como llegamos, Señor. Te amamos, Señor, sobre todas las cosas, Padre. Gracias, Cristo amado, Padre, Señor. Vámonos cantando una alabanza, mi hermano. Sublime gracia del Señor, que aún en feliz salvó. Yo ciego fui, más hoy veo ya. Amén. Sublime gracia del Señor. Que aún infeliz salvó, yo ciego fui, más hoy veo ya. Perdido y llenme a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, salvo. Amén, amén, amén. Aleluya. Veo ya, perdí, doy el medallón. Amén. Le damos un aplauso a él en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios les sea bendiciendo, llenando de su gracia, mi hermano. Que Dios les sea llenando de esa rica misericordia. Estamos despedidos, mi hermano. Puedes saludar a su hermano que está al lado. Amén. Dios les bendiga. Mientras cantamos una alabanza. Mientras los hermanos se van despidiendo, vamos cantando otra alabanza más, mi hermano. Aleluya. Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando él me llano aquel día, como águila volé. Vengo a atabiarme porque vuelvo a mi hogar. La batalla dura es, ruge cruel la tempestad. Vuelvo, vuelvo a mi hogar. Mas yo sé que Jesús contigo va. La tormenta pasará, volverá al sol a brillar. y un nuevo himno cantaré, vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré, cuando él me llamó aquel día, como águila volé, vengo a ataviarme porque vuelvo a mi hogar, el rostro del Señor, gracia me lo reveló, Cristo de una Babilonia me sacó, comenzando por la fe, culminando en caridad, y una redención completa, y vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré, cuando él me llamó aquel día, como águila volé, vengo a ataviarme porque vuelvo a mi hogar, Señor difícil fue, la senda que transité, sombras cubrieron la tierra que caminé, más por gracia puedo ver, la luz del atardecer, y yo sé que a mi hogar regresaré, volveré, vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré, Cuando Él me llamó aquel día Y la volé Vengo a atabiarme porque vuelvo a mi hogar Aleluya, gracias Padre Aleluya, gloria a Dios Aleluya Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios